Estando por este grano, yo no sé si puedan alcanzar a ver la dimensión, Pau, Carlos, mi estatura y el tamaño del agujero que está en este momento ¡Renata! ¡Pulista! Disculpa, Carlos Es un camarógrafo que cae y al caer grita ¡Renata! Que es el nombre de la reportera Pero incluso Daniel Sosa tiene un beat de este cabrón que está cubriendo una nota y dice Mira nada más lo hondo que son los charcos y de repente se cae en el charco Y se escucha como se corta la transmisión ¿Por qué necesitas meterte tanto al campo? Sí, o sea, ¿por qué como periodista quieres meterte hasta donde está todo? ¿Por qué necesitas estar en la pinche boca del peligro, güey? O sea, ¿qué necesitas saciar? La audiencia ya sabe que hay pedo afuera Ya sabe que hay un hoyo Ya sabe que está lloviendo Ya sabe que hay un huracán ¿Por qué necesitas salir y pararte frente al huracán? Y me decían Estamos aquí unas tormentas No, y aparte el crédito se lo lleva el periodista Pero acá el camarógrafo Sí, güey ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Nomás para que la gente diga No mames, pinche No le temo la cerrifo, viejo cabrón, güey Porque no se trata del huracán Se trata de Sí Miren quién está en el huracán Así es, aquí estoy yo arriesgando mi vida Por ustedes Por la nota Que ya saben que está pasando Y que no tienen que salir de su casa Pero de todos modos Yo sí voy a salir de mi casa Para mostrarles por qué No deben salir de su casa Solo pongo unos pinches videos de coches volando Y ya te voy a creer, güey No me mates a un reportero, güey Porque te aseguro que ha muerto gente en campo Ni siquiera en guerra, güey Cubriendo este tipo de mamadas